Hola, yo soy Vicky Terrazas y junto a mi hermana Marisol formamos parte de la agrupación Horóscopos Durango. La verdad que le voy a echar muchísimas ganas porque quiero bailar y triunfar y realizar sueños aquí en Mis Sueños Bailar. Hola, mi nombre es Josué de la Vega, soy de Puerto Rico, llevo 10 años trabajando como bailarín profesional. Soy la pareja de Vicky Terrazas y estamos muy listos para cumplir sueños. Yo soy Josué. Yo soy Vicky, vamos a hacer vuelta abajo hasta la final. Hay que pasarla bien y disfrutarlo, no meternos problemas con los jueces. Yo tampoco voy a permitir que insulten a mi pareja. ¿Quién eres tú? 6, 7, una abuelita. Me tocó un vals. Pues de repente se me hace un poquito medio difícil porque te cargan, te levantan y uno tiene que mantener la cara así graciosa. No me vengo. El ritmo del vals es un ritmo muy sencillo, fluye con la música. Que las manos así, que no sé qué tanto y que la sonrisa y que la pasión. O estoy estreñido o ya estoy haciendo. Le he dado aquí en sus partes íntimas, le di un rodillazo, le di un fregazo, un puñetazo en el estómago, ni siquiera sé cómo. Y desde Chicago viene Vicky Terrazas de horóscopos de Durango. Chachay. Para que vean, no nada más puedo cantar rancheras, pero yo vengo a bailar también, a cumplir sueños. Aquí en Mis Sueños Bailar. Agárrense porque les voy a ganar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina